Ustedes lo han estado pidiendo incesantemente, es impresionante cuanto lo han pedido, así que no lo puedo ignorar más Aquí está Slime Rancher temporada 3, la verdad es que no sé que tanto lo voy a jugar Pero vamos a hacer un episodio, si les gusta, si lo disfruto, pues tal vez hacemos más No les puedo prometer nada, pero bueno, para los que no sepan de que se trata este juego Eres un ranchero en un planeta que se llama la lejana, lejana pradera Tienes tus Slimes, los disparas, les das de comer, o no, o nada más los golpeas Ay, míralo que hermoso, hace mucho que no venía esto Les das de comer, absorbes los plorts que son pues como diamantitos que te dan como cristalitos Luego vienes a la tienda, cada plort de cada tipo, hay muchos, tienen un precio diferente Lo disparas para allá, te dan ese dinero abajo a la izquierda Y de eso se trata este juego ¡Eso es todo! Bueno, a ver, está prendido el tutorial porque empecé desde absolutamente cero Esta es la temporada 3, vamos a ver qué tal Primero, más Slimes, más comida Después de que comen un poquito, como que ya no tienen hambre Que tiene todo el sentido del mundo, así que pues vamos a dejarlos ahí Luego, puedes ir expandiendo para tener diferentes granjitas y cosas Pero, oh my god, ya viste la cantidad de Slime, ya se me había olvidado eso Vamos a agarrar muchos Oh, puedes sembrar frutitas, la pofruta No hombre, está increíble este juego, ya se me había olvidado Ya se me había olvidado que está increíble Por cierto, puede ser que tú hayas visto mis videos viejos de Slime Rancher Este, ayer, y te acuerdas de todo Yo hace años que no juego así que todo ya se me olvidó, ¿ok? Así que, eh, tenme paciencia Oh my god, oh, y el gordo, el gordo, el Slime gordo De ese sí me acuerdo, de ese sí me acuerdo Uh, este le das, le das mucha comida y explota y te da cosas, ¿no? A ver, no me acuerdo cuánto necesitamos darle Oh my god Oh, ese le sigue cambiando comida y no explota Oh my god, está increíble La verdad es que está muy bueno este juego Oh, siento como que voy rapidísimo, ¿no? Ok, bueno, no sé Vamos a buscar otros Oh, ¿qué es esto? Oh, desbloqué el mapa, es verdad Mira nada más el tamaño del mapa Y después por aquí había creo que un portal Oh, si te lleva acá Y de ahí ya no me acuerdo nada No me acuerdo absolutamente nada ¿Qué es esto? Oh, un Slime atigrado, dude Velo, 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 velo Luego, este creo que le gusta comer Mmm, eh, gallinas o algo así Cada, cada Slime tiene su comida favorita Y el Slime roca Oh, 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 oh Y luego, puedes hacer algo impresionante, amigos Puedes poner un Slime roca, por ejemplo Y darle de comer un Plort rosa Cometelo Pum Y se convierte en un Slime rosa con roca Oh, 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 oh Está bien, frau Uh, peligro Peligro en las praderas A ver, vamos a ver qué pasa por aquí ¡Órale! ¡Ah! Uy, pero son malos Yo no me acordaba de eso ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! Ok, eh, no me voy a meter ahí No me voy a meter ahí Oh, my God Eso estuvo intenso A ver, te voy a traer Porque vamos a poner puros Slimes Pero, ¿sabes qué? Mejor me llevo este y es más fácil ¡Sí, ya lo aventé al infinito! Vamos a agarrar la polfruta Perfecto Y vamos a empezar a crecer nuestra granja Para empezar a tener más dinero Para poder crecer nuestra granja Para tener más dinero Para tener más Slimes Y que además esos Slimes estén felices Así que, venga para acá Ok, a ver Así está la situación Vamos a... Aquí podemos mejorar nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra jaula Podemos poner muros más altos por 350 Podemos poner música para que se calmen por 350 Una red de aire Hay demasiadas cosas que puedes poner Autoalimentador, autorrecolector Puedes poner de todo Pero por ahora Vamos a meter... ¿Qué te parece? ¿Cuatro? Bueno, cinco con este Este dude se tiene que comer el plort Toma Ok, perfecto Y ahora... Vamos a darle comer Eso Perfecto Para que nos dé un plort de piedra Que se debe de comer uno de estos Tú, ándale Cómete eso Y ahora a ese le vamos a dar de comer ¡Ja, ja, ja! Nada más le robó toda la cholla Cómete eso Para que me des otro plort ¿Viste que te da un plort rosa? ¡Au! Te da un plort rosa y un plort azul Eso es lo pro de los largos Que te dan el doble de plorts Oh my god Come, come, anda Come, anda Oh my god Come, come, come ¡Am! ¡Am! ¡Abre la boca! Parece mi hija Parece mi hija que nada más no come A ver ¡Coman! Me está... Me está dando algo Ya se salió el otro Tú no Tú no Tú no Tú no ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Ya se me había olvidado cómo era Trabajar con... Con slimes ¡Oh my god! Y si les da su comida favorita Te dan el doble de plorts Entonces ¿Dónde era? En la slime pidea Slimes Slime roca Comida favorita Remolacha corazón Así que si Conseguimos remolacha corazón Le damos eso Y nos va a dar dos Y dos plorts O sea que nos va a dar Cuatro veces más Así que vamos a encontrar Una remolacha corazón No sé Dónde aparecen Supongo Que por acá Vamos a buscarla No pasa nada Ah mira Te puedes ir por acá Si es cierto Se siente muy raro Oh Ahí hay remolacha corazón ¿No? O es zanahoria Es zanahoria Es zanahoria Se siente raro Como que se siente familiar Pero hace mucho que no lo juego Entonces no sé Slime gato Slime gatito Zanahorias ¿Sabes qué? A ver Vamos a tirar estos plorts No sé por qué No sé por qué los estoy tirando Si valen dinero Pero bueno No pasa nada ¿Sabes qué? Si puedo aspirar aquí Una cantidad Ridícula de De plorts ¿No? Plorts gratis Diría yo Y ni siquiera los tengo que tener En mi En mi granja Ni nada Aquí agarro plorts gratis Que digo No valen mucho Pero Pues algo es algo Así que Mira, mira Aquí hay más plorts gratis Es básicamente Dinero gratis Mira, mira Y si les das de comer Si les das de comer Pum Te tiran más plorts Más poco fruta Come 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 Coman 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 Devoren Devoren Eso, eso Deme sus plorts Deme sus plorts Es increíble Me fascina Ya traigo No sé por qué traigo 16 slimes rosas Vamos a Vamos a soltarlos por aquí Podría agarrar más zanahorias Intentárselas dar al slime gordo ¿No? Para que truene Para que reviente A ver, veamos Uy Ok Pim 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 No, pues no Este a lo mejor me va a dar Ahora que lo pienso A lo mejor este me va a dar Remolacha corazón Si lo trueno Uy, ese pobre Hay que salvarlo Porque de ahí no va a poder salir Si se caen al agua Mueren, creo Así que Vamos a traerlo por acá Vamos a hacer un Una buena acción Ten Estás a salvo, amigo Oh, ve la cantidad De plorts que hay aquí Y oh Es el que salvamos Y me golpeó 19 20 plorts Venga, 20 plorts Los slimes gato Creo que su comida favorita Son los Los pollos ¿No? Entonces tal vez hubiera agarrado esos Ay, de veras Estos salen en la noche Pero el problema Eso es que necesitan Tener como una Oh, remolacha Ah, no Cubaya Ah ¿Esto es remolacha corazón? No Oh, ¿qué era esto? Vaina de tesoro What? Necesitaba algo Necesitaba como una mejora especial ¿No? Para poder abrir eso Creo que sí Oh, ve que prusto Vamos a darle una cubaya Y aunque no me lo lleve ahorita Ese come frutas ¿No? Oh De veras Si un slime agarra más de Más de dos plorts Se convierte en uno de esos Oh my god Qué miedo A ver, vamos por acá Mira Un gordo De 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 gato A ver, aquí dice que tener cuidado Cuidado con esos Quiero mi remolacha corazón Por favor Dude no debí de haberme metido aquí No debí de haberme metido aquí Me estoy Me estoy adelantando de más Hay que tronar el gordo Por la remolacha corazón Uy, mira, ¿qué es esto? Un regalo ¿Habrá una remolacha corazón Aquí adentro, acaso? A ver ¡Piam! ¿Qué es eso? Ah, un ornamento Nada más se pone y ya está bonito Ok Es para decoración Me lo voy a llevar a la casa Lo voy a guardar allá Cuidado, no te voy a sacar al agua Ok Vamos bien Esto va a ser un problema Hay que esperar que se recargue Allá abajo A la izquierda Se aventó al agua ¿Se aventó uno al agua así? Ok Máxima energía Corre, corre, corre Cuballas Voy a agarrar toda la comida posible Para tronar al gordo Mira, 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 mira Acá hay otra de estas Oh, sí es cierto, dude A ver Vamos a ver Vamos a agarrar Zanahorias Cuballas ¿Qué más? ¿Qué más podemos agarrar? Creo que hasta pollo se come, ¿no? Supongo que sí Creo que deberíamos más bien Regresar a la casa y dormir Porque estamos afuera de noche Bueno, aunque no hay ningún problema Ningún peligro Pero bueno Hay muchos plorts Que ya no puedo agarrar O frutas Ok Vamos a darle esto de comer Vamos a la casa Y dormimos Toma 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 ¿Dónde está la remolacha Corazón? Uno nunca lo sabrá Tal vez en la próxima puerta, ¿no? Si ya tengo la llave Puedo ir, abrir y todo Pero bueno, vamos A lo mejor allá arriba, dude A lo mejor arriba A ver No Nada de remolacha Corazón Remolacha Cocorito A lo mejor aquí se me sigo Aunque diga que tenga cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado De veras Aquí hay otra puerta Ok, bueno, no importa Regresamos a la casa No tengo ni idea De dónde sacar la remolacha Corazón Qué triste mi caso Bueno, vamos a vender Estos plorts Antes que cualquier cosa suceda Están en nueve pesitos Uy, ve Los de roca Están en veintitrés Y estos en veintiséis Oh my god Bueno, no importa Tenemos muchos de estos Venga Ya tenemos cuatrocientos treinta y cinco Según yo podemos dormir aquí, ¿no? Vamos a dormir Va a estar mail Eh, ¿cómo te sientes? Ok, luego Luego vemos esto Vamos a Dormir hasta la mañana Perfecto Listo Regresar al rancho Ok, ya estamos en el rancho Y aquí puedo poner Vamos a empezar a decorar este arbolito Con estos ornamentos Muy bonito Luego los ponemos en otro lado A ver Ay, Dios mío Podemos tener Un sembradío aquí Porque puedes tener jardines Gallineros Silos para guardar comida Incineradores Estanques De todo Podemos tener Un jardín Comprar un jardín Y aquí podemos poner zanahorias O algo Y estos dudes Hay que ponerles Unos muros más altos Pero no me alcanza Más bien autoalimentado No me alcanza No me alcanza Ok Hay que conseguir un poco más de dinero Porque estamos repobres Y ya después vemos Luego había una cosa Para mejorarme, ¿no? Aquí puedo mejorar Uy, sí Tanque de agua 350 Jetpack Módulo de corazón Ok Hay muchas cosas que podemos comprar Pero ahorita Sin dinero no puedes comprar nada Así que Supongo que vamos por Zanahorias Sí, ¿no? A ver Unas cuantas zanahorias Nada más necesito una realmente Y luego La zanahoria ¡Au! Se dispara ahí Y ahora aquí va a empezar a crecer zanahoria Y a estos dudes Que coman Coman, coman Gracias, mi amigo Oye, gracias a mi compadre Gracias, compadre Cómete eso Cómete eso ¡Oh! ¡Oh! Voló ¡No, no, 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 no! ¡Regresa, regresa! Es el problema De estos slimes Que necesitan muros más altos Porque si no vamos a regresar ¡Au! Y ya no va a haber ¡Oh, my God! Ya no va a haber Nada de nada Ya no va a haber slimes Ok Vamos a vender estos pequeños pelotcillos Que encontramos por aquí Ok 295 No me alcanza todavía para nada Aventamos zanahoria Para cuando les dé hambre ¡Oh, my God! ¿Viste cómo brincan? Ese es el problema Regrésate para allá, por favor Contrólate Alguien me dio ¡Au! ¡Au! Les puedes poner una caja de música Para que se calmen, creo ¡Pum! ¡Pum! 327 Todavía no me alcanza O sí A lo mejor unos muros más altos Sí, ¿no? No me quiero ir La verdad Sin muros altos Ok 350 Me falta muy poco Me falta extremadamente poco Ven tu pelot para acá Vamos a agarrar unos cuantos pelot rosas De aquí Si cada uno está en nueve pesos ¡Oh, fruta! ¡Oh, fruta! ¡Oh, fruta! ¡Pum! Come 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 Gracias Gracias Y gracias Ok Seis Con estos pelots Va a ser suficiente Para poner muros altos Si no es que ya se salieron todos A ver Ok Sigan ahí Pero apenas Ahora solo valen siete Ok 369 Es suficiente Para poner muros altos Comprar Ahora sí No se van a ningún lado Ahora sí Vamos Voy a intentar abrir A ver Podemos intentar abrir Por acá Esta sección de acá Que está súper pro O Podemos comprar esta sección de acá Que también está bastante pro La verdad es que no sé cuál Me conviene ¿Habiste que me puedo ir acá a la izquierda? ¿Eso? Eso yo no lo había visto Pero acá está cerrado ¿No? Vamos a intentar llegar hasta acá Eh Creo que vamos a desbloquear esta Espero que ahí está la remolacha corazón Creo que sí Pero no estoy seguro Vamos a ver ¿Puedo ir por acá? Oh Sí, 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 sí Dice que tenga cuidado Ok No importa Tengo cuidado Peligro Ay, 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 ay Están enojados amigos ¡Remolacha corazón! ¡Remolacha cocoro! ¡Oh my god! Ni siquiera tuve que hacer nada De gastar mi llave ni nada Uy Acá hay otra, eh Acá hay otra Pero creo que vamos a la otra Ok Con estas remolachas cocoro Está súper pro Porque Podemos Sembrarlas Y ahora Me van a dar el doble de plor Eso va a estar nice A ver, vamos a ver Y tal vez debería de también Tener unos gatitos, ¿no? Ok, a ver Tenemos ¡Uy! Mira, vamos a guardar Las remolachas corazón Y ¿sabes qué? Vamos a abrir este Que está más cerca de la casa Para no correr tanto Nada más tengo que pasar por aquí Que está de un poco de miedo Pero no pasa nada Pim, 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 pim Y abrimos La puerta Con la llave slime ¡Venga, venga! ¡Oh! A ver, a ver Oh, estoy pasándomela muy bien La verdad Estoy disfrutando mucho Esto es la cantera índigo Todo lo que queda De un proyecto de minería Que rápidamente Fue a la quiebra ¡Oh, de veras! ¡Dude! Los slimes Explosivos Los slime boom Uy, pero es que esos son Todo un problema Tener esos slimes Está crazy Está crazy Slime boom Slime boom Y podemos tener slime boom Más Uy Slime boom más estos Se van a ver super pro Porque además Si ya tenemos la remolacha corazón Van a estar impresionantes Slime boom Más roca Se va a poner crazy ¿Siete? Creo que con siete Es más que suficiente La verdad Oh my god ¿Y qué más hay por acá? Oh, hay muchas cosas Siento que vamos avanzando Mucho más rápido Que la primera vez Oh, mira Un gordo Uh Aquí puedo ver más mapa, ¿no? Vamos a desbloquear el mapa La cantera índigo Uy, aquí hay un teletransportador A la casa, dude Vamos a intentar llegar, ¿no? A ver De aquí a la izquierda Por ahí arriba Uy, no hay manera De que llegue yo allá arriba Ok ¿Puedo ir por acá? No, ok Hay demasiadas cosas Vamos de regreso a la casa Y vamos a crecer esto Mira esto Mira esto Está super pro Ok, así está la situación Ya estamos en la casa Y no tengo suficiente dinero Para hacer otro corral Entonces Lo que tengo que hacer Es primero Que nada Absorber estas zanahorias Todas las zanahorias Porque las voy a necesitar En este momento Listo Luego tú Te vas por allá ¡Ay, no, no, no! Remolachita, remolachita, remolachita Son muy valiosas Esas remolachas Vamos a Tener que sacar a estos dudes Aquí Los vamos a liberar Allá donde Donde deben de vivir Ok, desaparecido Disculpa Los vamos a liberar Porque en este momento No los necesitamos Y ya pueden ser libres Con sus amigos Ok, no los estamos matando No estamos haciendo nada malo Nada más están regresando A la vida normal Porque lo que vamos a hacer ahora ¡Au! Todo baboso Lo que vamos a hacer ahora Es meter Slimes Boom ahí Y Slimes Roca No, espérate Primero Slimes Boom No Primero solamente ¡Au! Son Son canajos estos Vamos a poner Primero que nada Una remolacha Que dije A ver, a ver, a ver Tierra nutriente Quitar cosecha Vamos a quitar la cosecha ¿Me cuesta 10? ¿Es en serio? Vamos a meter la remolacha corazón ahí Para que empiece a crecer Esa y me vaya a dar doble Ahora Esto es Su comida favorita Es La remolacha Kokoro Pero Ahora que lo pienso A ver, espérate Es la Empidia El Slime Este Come gallinas Ok Entonces Estoy intentando ver Cómo optimizar Lo más posible Vamos a agarrar unas gallinas Tres gallinas Para ser exactos Uy Lo siento Pero se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Ok Vamos a hacerlo eficientemente Porque Tenemos poquitas remolachas En este momento Ok Vamos a agarrar Tres gallinas Estas zanahorías Ya ni las necesito Oh my god Ya salió ¡Ah! Espérate Pero ¿Qué gallina es su favorita? Porque hay Diferentes tipos de gallina Gallina escaramujo Esta es gallina normal O sea Encima se ponen piquis Gallina escaramujo ¿Dónde salen esas gallinas? Son las especiales ¿No? Creo que aquí aparecen Creo que sí Cuidado Creo que son estas ¡No hombre! Ni siquiera son estas Ok Entonces no sé Dónde van a aparecer Pero no pasa nada Vamos a poner Slime Boom Con gallina normal Aunque nada más Me vaya a dar un Un plort Slime Boom Slime Boom Gallina normal Gallina normal Porque son carnívoros Estos Y entonces agarramos Estos dos Agarramos estos dos Venga Agarramos estos dos Dejamos La gallina Si no Dejamos la gallina No Necesitamos más gallinas Pero ya da igual Puede ser cualquier gallina No importa What Oh Ya se me había olvidado Que estaba este boom Aquí Ok Me fui Choco Ok Ya me acordé Donde es entonces Perfecto ¿Cómo me regreso amigo? Hasta ahí arriba Ok Ocho horas más tarde Hemos regresado A la casa A ver Vamos a echarles Plort Boom Boom Y se va Oh Oh Ve que presta Slime largo De piedra Con boom Vamos a agarrar este Y vamos a agarrar este Agarra Dije Agarra Ok Y ahora Vamos a darle Remolacha corazón A este Y me va a dar Cuatro plorts Dos y dos Oh my god Cuidado Ok Perfecto Y luego Vamos a darle Slime bomb a este joven Si se Si se digna Ok No Ok Ok Calma Todo está bien Todo está bajo control Luego Remolacha corazón Oh Explotan Si es cierto Ya se me había olvidado Pues por eso se llama Boom Plachito Ok Y ahora Vamos a meter Uno Un slime boom Con un Plorts roca Venga Cometelo Cometelo Ok Otro slime boom Con otro Plorts Con otro Plorts roca Ok Agarré los más agresivos De todos Giran y explotan Y luego Vamos a meter Otro slime boom Con otro Plorts roca Voy a necesitar Oh my god Voy a necesitar El de la cosecha Desde afuera Porque estos me van a matar Nada más de existir Ok Vamos a vender estos Plorts antes de que cualquier cosa suceda Oh my god Pero dude Valen 48 El plot roca Oh my god Ok Vale la pena Y ahora Lo que hay que hacer es dormir Para que crezca Ya me acordé que si me duermo Crecen las cosechas Durante la noche Y les va a dar Hambre a los slimes Durante la noche Así que Ahí están No 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 Deja Deja mis cosechas Deja mis cosechas Slime sucio Slimes No los quiero aquí Lo siento Lo siento Pero no los quiero aquí Los quiero alejados Lo más alejados posible De mi casa No quiero que se coman mis cosechas Que mucho trabajo me costó A ver Entonces Así está la situación Me van a dar Dos slimes Boom Y dos slimes de roca Cada uno ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh my god Siete Ahora imagínate entrar ahí Oh my god Ahora tenemos que entrar Vamos Coman 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 Falta alguien Eso Ok Oh ve la cantidad de plorts Ve la cantidad de plorts Nos estamos haciendo millonarios Oh my god Oh my god ¿Cómo voy a entrar? Necesito ponerles Oh my god Vamos 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 Ah No el autoalimentador Pero el auto recolector de plorts Porque está de miedo Entrar cada vez ahí Oh my god La cantidad La cantidad de plorts Está que Oh se salió Se salió Se salió Necesitamos ponerle techo también Ah Ah ¿A dónde se fue? Voló ¿no? Voló uno ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Había siete Había siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah si hay siete Plechito varoso Si hay siete Calma Calma Si hay siete Ok Ay Ranchero Ranchero de alta Alto peligrosidad Ok Vamos a echar estas remolachas ahí Para cuando les dé hambre Y vamos a vender estos plorts caros Ve nada más Dieciséis plorts boom Y catorce plorts roca Uf ¿Cuánto dinero va a ser? Mucho Mucho dinero Ya tenemos mil doscientos Valió la pena Ok Entonces A ver Primero Que nada amigos A ver Caja musical La caja musical Toca un reconfortante tonada Que reduce en gran medida La agitación de los slimes A ver Podemos hacer eso Pero también Una red de aire Es una barrera de fuerza Que cubre la parte superior del corral Puede recibir varios golpes Antes de que necesite recargarse Es para que no salgan volando Recolector de plorts Ese sí Para no tenerme que meter ahí Entonces Absorbe los plorts Sin que el plechito tenga que arriesgar el pellejo Está increíble Y aquí ya los puedo sacar Actívate Saca los plorts Y ya de aquí yo puedo decir Ah Dame estos plorts Dame estos plorts Está increíble Y ya no me tengo que preocupar Absolutamente por nada Entonces Puedo gastar también Para tener la red de aire Que no se vayan a salir Ahí está ¿Viste? Es increíble Si la tocan Se rebotan Y puedo comprar Justamente 350 Para comprar Una caja de música ¿Dónde está la música? Ahí está Suena su musiquita Se relajan Están tranquis Y podríamos en teoría Tener más ¿Cómo se llama? Tener más slimes Porque no se nos salen Entonces caben más slimes En un espacio más pequeño Pero están felices Botas de carrera Uh A ver entonces A ver Remolacha corazón Echan los plorts Activamos esto Esta cosa lo succiona Agarramos plorts por acá Agarramos plorts por acá Vamos a venderlos Y nos vamos a hacer millonarios A ver Eh Pum 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 Ok ya tenemos Ok ya tenemos 430 y tantos Que podemos gastar Eh Podríamos gastar En una mejora ¿No? Eh Jetpack Uy Jetpack Botas de carrera Estas altamente avanzadas Y francamente modernas Botas Reducen la mitad Del consumo de energía Al trotar Eso está buenísimo Uh Para correr más rápido Vamos a comprarlo Y entonces puedo correr No más rápido Pero más tiempo Y Vamos por unos cuantos Slime roca ¿Te parece bien? Para llenar esto de slime super pro Uh si ahora puedo correr Infinitamente No Claro que no Bastante más chafa De lo que pensé Tal vez pude haber gastado Esos Eh ¿Cómo se llama? Pude haber gastado Esos 350 en algo mejor Pero bueno Ni modo Se aprende de sus errores Vamos a meter A ver Necesitamos slime roca Para que se convierta En slime roca boom Traemos dos Eh Podríamos Órale Slime roca gato Um Vamos por más Yo me imagino Que Podríamos tener unos 10 slimes Y tal vez Es suficiente Espacio para 10 slimes Oh my god No 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 Estos son un problema Estos son un problema Estos se comen a los slimes Hay que aventarlos Ok ¿En qué momento van a aparecer Más slime roca? Bueno también podría ir Por slimes boom Si no aparecen los slime roca Cuidado Ok si aquí deben de aparecer Aquí hay slime roca Y hay boom Y hay todo A ver entonces Vamos a agarrarlo Da igual cuál agarre realmente No si al final Se van a convertir en el mismo Da igual Oh my god De cuántos hay A ver hay 7 Con esto llevan 11 12 Oh my god 14 A ver 15 Podríamos tener 15 Ahí adentro Vamos a llevar 15 Y poco a poco Vamos a ir averiguando A ver Vamos de regreso Una cajita Oh Ok Una remolacha corazón Me la llevo Gracias Supongo que podría Ya poner el autoalimentador ¿No? Tal vez no estaría nada mal Digo bueno Hay que sacar primero Los plorts Pero creo que estaría Bastante bien Oh my god Están re crazy Ok Ok no hay manera Que pueda meter El doble de eso Y que todo salga bien A ver Uno Dos Tres Eh No 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 Tú no Tú no lo comas Tú no Se lo tiene que comer El boom Se lo tiene que comer Un boom Vamos boom Eso Ok y ahora Van a salir los plorts boom Que eso sí se los tiene que comer A ver vamos a succionarlos Aquí hay plorts boom Aquí hay plorts boom Esos plorts boom Van para ustedes Ok Tú dónde estás Dónde estás Toma Ok perfecto Perfecto Dú ¿Cuántos hay ahorita? Muchos ¿no? Podríamos tener A ver vamos a Tengo miedo la verdad Podría dormir otra vez Para que salgan estas A ver vamos a dormir Ok ya es la mañanita Muchas remolachillas Y ahora sí están hambrientos Todos Vamos a echar todas las remolachillas Ya ellos se las comerán Como vean Bien 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 Ok ya hay que echar Oh my god Ve la cantidad Uy Plorts boom Plorts boom Dú Está Está crazy Este asunto A ver Pim 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 Come Eso eso Uf Ufales Me estoy viendo un poco Gritty La verdad Toma Cometelo Cometelo Eso Ok dos más Sica ven Sica ven dos más Sica ven dos más Venga Uno más Uno más Uno más Flechito Eso Ve nada más la cantidad Ok A ver Hay que aspirarlos Oh my god Si 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 Están tranquilos Están tranquilos Son un poco explosivos Pero son tranquilos Son calmados Son calmados Muchachos Oh ya no me alcanza Para traer más Ok ok Traemos lleno Au Traemos lleno de Plorts boom Y lleno de Plorts roca Vamos a venderlos todos Oh my god Mil y tantos El problema es Que entre más vendes De un tipo Menos vale Entonces tienes que tener Como de diferentes Pero pues ahorita Tenemos ese ya lleno A ver Vamos a vender estos dos Que podemos hacer Para mejorarlos Todavía más Podemos hacer A ver Autoalimentador No estaría mal Cuesta 500 Pero Creo que más bien Mejoramos esto Para Que la tierra nutriente Contiene composta De la capa de minerales Hace que los Plantios Den su máxima cosecha Un irrigador Asegura que tus cosechas Siempre tengan agua Haciendo las cosechas El doble de rápido Vamos a hacer que crezca Más rápido la cosecha Y luego vamos a El slime nutriente Que siempre salga Máxima cosecha Ve nada más Ve ese planteo Perfecto Sale increíble Máxima eficiencia Y luego ya veo Que más Aquí hay más Vamos a vender estos Corre Corre Oh Casi me alcanza Para poder El autoalimentador Oh Pero mira Mira que velocidad Ok Vamos por Vamos rápido A ver que comida Les podemos dar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Soy súper impaciente Vamos Mira hasta la mañana No debería hacer esto Porque bajan los precios Pero ni modo Están re crazy estos Ve la cantidad De remolachas Ni siquiera Me van a caber Todas en el inventario Ok Vamos a echar esto Coman 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 Muchachas Oh my god Oh my god Ok Y con eso Sacando esto de aquí Oh my god Voy a tener Suficientes Slimes 18 19 20 20 20 de estos Ok Vamos a vender Vamos a venderlos otra vez El 3 otra vez No hombre Que negociazo amigos 1400 Con eso ya voy a poder comprar Todo lo que necesito Vamos a comprar Autoalimentador Comprar Y luego El autoalimentador Está acá Y aquí podemos decir ¿Sabes qué? Echamos esto ahí Vamos a recolectar Aquí ya no hay más Ya no hay más Ok Recolectar Plorts Oh my god Se autoalimenta Y le puedes poner Qué tan seguido Quieres que les dé de comer El medio está bien Y así es como haces Una granja Super pro de Slimes Explosivos Agresivos Este Espero que te haya gustado El video Si si No olvides comentar Si quieren otro Segundo episodio Asegúrense De compartirlo con sus amigos Poner comentarios Darle me gusta Que Plechito vea Que esto valió la pena Pero bueno Bueno valió la pena Porque me la pasé bien Pero bueno Aquí te dejo mi último video El video que YouTube te recomienda Te puedes suscribir por aquí Y nos vemos En el próximo video Bye Chau ¡Suscríbete!